Hola queridos seguidores de los paparazzi turcos. Antes de pasar a nuestro vídeo. Recomiendo suscribirse a mi canal y mantener las notificaciones activadas para mantenerse al día con los últimos eventos de celebridades. Aquí está nuestra noticia. Senkal Kapm se convirtió en la serie de televisión más vista del primer episodio en YouTube. Probablemente nadie esperaba que Senkal Kapm lograra un éxito tan grande cuando apareció por primera vez en la pantalla como una comedia romántica ordinaria en Turquía. Las cifras de audiencia televisiva de la serie de televisión Senkal Kapm, que se ha emitido en más de 80 países y abrió la puerta a la fama internacional para los actores principales Handel Zell y Keran Bursin, también ha alcanzado un gran éxito. La tormenta de la serie de televisión Senkal Kapm, que ha sido emitida en más de 80 países y vista por casi la mitad del mundo con esta cuenta, sigue pisando fuerte en el ámbito internacional. La serie Senkal Kapm fue tan popular especialmente en los países latinoamericanos que abrió las puertas de la fama internacional a los actores principales Handel Zell y Keran Bursin. Rompiendo récords de audiencia para episodios transmitidos en el extranjero, Senkal Kapm también logró un gran éxito en YouTube. El primer episodio de Senkal Kapm, cuyo canal de YouTube alcanzó los 2,7 millones de suscriptores, fue visto 40 millones de veces. Así, Senkal Kapm se convirtió en la serie de televisión más vista de 2020 en YouTube. Askman Ticam, que se proyectó en Fox TV y llegó a la final hace un tiempo, también logró un gran éxito. El primer episodio de Askman Ticam, protagonizado por Burku Ozberkel Anshen, fue visto 18 millones de veces. Con esta cifra, Asklogic Ticam se convirtió en la serie de televisión más vista en YouTube en 2021. Senkal Kapm se convirtió en la serie de televisión más vista en América Latina. La serie Senkal Kapm, que comenzó a transmitirse en el canal latinoamericano de HBO Max hace poco tiempo, tuvo tanto éxito en los países latinoamericanos que logró ganar el primer lugar entre las 10 series de televisión más vistas. La serie Senkal Kapm también convirtió a los actores principales en los nombres más influyentes de las redes sociales. Jander Zell logró superar incluso a las celebridades de Hollywood y a los cantantes más famosos del mundo con su número de seguidores que supera los 28 millones en Instagram. El número de seguidores de Keran Bursin también superó los 10 millones. Y hemos llegado al final de otra noticia que espero que os guste. Te amo.